Hola, soy Teddy Argemian, Jefe de Arbitro de Coscaval y lector de la IHF. Quería invitarte la semana entrante al seminario online que se desarrollará entre el 27 de abril y 1 de mayo. Personalmente voy a hablar del Modern Referee Style, el estilo del arbitraje moderno, el viernes 1 de mayo a las 18 horas a través de un ampliante teórico musical con invitados. Te espero. No he borrado tu foto, solo la puse privada.